Es una bendición poder compartir con todos ustedes en Punto de Reflexión. Hoy y en los próximos días, miraremos el tema Un Nuevo Comienzo. La Palabra de Dios nos muestra en diferentes momentos los nuevos comienzos y el hecho de pasar de una etapa a otra a la manera en cómo se cierran ciclos para dar comienzo a nuevas temporadas. Encontramos en Génesis capítulo número 7 el primer ejemplo de cómo Dios cierra un ciclo para dar comienzo a otro. Esto lo podemos ver en la historia de Noé, el arca y el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el versículo 4 Dios dice, Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Vemos el ejemplo claro de cómo Dios cierra un ciclo para dar comienzo a uno nuevo. Podemos también notar que este cierre de ciclos para dar un nuevo inicio están enmarcados en la mayoría de las veces con sucesos traumáticos y fuertes acciones que deberían forzar al hombre a tomar una actitud diferente ante la vida. Lamentablemente, el común denominador de la respuesta del hombre ha sido el de tomar una actitud diferente por un corto tiempo, por miedo, más no por un temor reverente. Pero después vemos al hombre regresar a viejas y viciadas costumbres, por ende, el estado del hombre cada vez es peor. Hoy estamos enfrentados a una situación que nos ha afectado a todos y a todo el planeta. Tal vez hemos escuchado mucho sobre el porqué de todo lo que está pasando, posturas apocalípticas, afirmaciones sensacionalistas y tantas cosas más. Pero, ¿qué tiene Dios por decirnos realmente para el hoy, para el ahora, para este tiempo, donde vemos cómo llega a su fin un ciclo más y es pertinentemente urgente que nosotros estemos atentos a lo que Dios está realmente hablando? Una primera luz la podemos encontrar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, o pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo y vive. Dios es enfático al expresar el deseo de su corazón. Él no se satisface con la muerte de nadie, ni mucho menos se alegra con esto. Lo que Él desea es un verdadero arrepentimiento. Personas que atiendan a su llamado ahora y determinen con todo su corazón tomar un cambio genuino de conducta, buscando sólo el querer agradar el corazón de nuestro Creador. En este primer punto de reflexión sobre el tema de un nuevo comienzo, podemos dejar entonces puesta la primer piedra como fundamento. A esta piedra la podemos llamar arrepentimiento o cambio de dirección. Otro de los ejemplos como Dios cierra ciclos lo encontramos en la vida misma de Jesús. En Jesús termina una etapa, una era, un tiempo para el hombre en la tierra. Este es el más grande y poderoso ejemplo de un ciclo que se cierra y estuvo enmarcado por el tema central del mensaje mismo de Jesús. Arrepentimiento. Marcos capítulo número 1, versículo 15, Jesús dice, El tiempo se ha cumplido ya, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En el libro de Mateo capítulo número 4, 17, las palabras de Jesús son estas. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mundo se ha convulsionado demasiado. Pareciera que ya no hay más espacio para la maldad y el desenfreno. En medio de todo el caos, Dios quiso hacernos retroceder, llevándonos a nuestras casas, no para desesperarnos, no para que nosotros lo cuestionemos o cuestionemos sus maneras de hacer las cosas, no para desvariar emocionalmente, ni mucho menos para dormir. Dios aquietó el planeta para que los hombres reflexionemos y procedamos al arrepentimiento. Todo porque es tiempo de un nuevo comienzo. Tal vez pueda ser el inicio del final de los tiempos. Nos vemos mañana con más punto de reflexión. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.